¡Qué amigos racistas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un domingo de Realidad Virtual En esta ocasión estamos probando, vamos a probar el Vive Ahora viene la generación del Vive Un dispositivo de Realidad Virtual Bastante más cabrón que lo que he estado mostrando con el Oculus Así que bueno, vamos a ver cómo nos va Perdón por la despeinada, pero lo estaba configurando todo Así que bueno, me lo voy a poner con todo y lentes Le conecté unos earpods a esta madre Para que se pueda escuchar bien Y bueno, pues aquí tengo los controlcitos Y ahorita vamos a ver qué más desmadre A ver si no me rompo mi madre En esta cosa Oh my gosh, porque esto es de porción difícil grabar Lo solo de lo hago así, jugando box Ok, perfecto A ver, aguanta mi perro Ok, ¿qué pego en esa cámara? ¿Qué es esto? Tan HD, wey Muy bien, dice Pésate, poniéndote en la escala Ok Espero que no sea realista Porque si no van a descubrir qué pedo conmigo ¿Cómo está el pichi? Ok Ok Mamá, estoy bien pichi delgado, papu Tengo que empezar Tengo que empezar a comer, pues Ay, wey What? ¡A la verga! ¡Qué pinche feo! ¡Qué pinche feo te haces pelado! Dice Mantén los controles Como Te muestra el entrenador With the touch pad in your palm Oh, ok Así Supongo que así, ¿no? Dice Dejó el control Dejó el control Dejó el control El entrenador Está demostrando With the touch pad in your palm Sí, ahí está, wey Listo ¡Dale, perro! Ay, wey Fue sin querer, carajo Ahí está, wey Listo I'm fucking ready ¿Y de ahí qué? Pinche musiquilla De barrio chido ¿Qué, qué, wey? Oye, esto sería Esto sería genial ¡Ándele, perro! ¡Ándele, perro! Acá, no Este wey no tiene nada, wey Ok, bueno, y ahora Ya los tengo así Como dice Como dice Don Riata Bien agarrados Y supongo que Oh, se siente Ok Y tú A la vez Este wey está en un pinche Y gordillo Ok, dice Time I go to start the match ¿Ve? ¿Es en serio, wey? Y lo acá A ver, espérame Espérame, espérame Espérame, papu Wey, este wey Este wey Este wey está en pinche O sea El solo wey da miedo, cabrón ¿No? Ahora que te va a meter Tu berguiza No mames Ok Espérate, perro Espérate Aguanta, déjame Mamá chino, perro Porque la vamos a dar Bien pinche ¡Abra el perro! ¡Ja! ¡Ja! ¡Abra el perro! 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 Espérate, pinche Verguiza de tu vida Ok, ya, espérate Verga con este wey O sea, el pinche El pinche vato Se cubre acá bien Bien pinche Chidi Ándale, wey Ándale, pinche rojo Ándale, pinche rojo ¿Eh? Ahora el perro Ahora el perro La cocilla, la cocilla, la cocilla, la cocilla Hasta que saque sangre Hasta que saque sangre Ándale, venga, espérate ¿Pero qué pedo con este wey? ¿Y luego qué? ¡Ay, wey! No, no, toma el león Vamos al perro Con la cocilla ¡Ah, la verga! Ahí nos ha mandado la lona, pues ¿Y ahora? ¿Qué pedo? ¿Qué traes, verga? ¡Dale, dale leve, perro! Muy bien Wey, está, está cansado Go Ah, buenísimo entrenador Ah, ¿verdad? Pues sí te dolió ¡Dale, perro! ¡Ve la broma! ¿Eh? Dejo, aplico la game Y lo ataco Ándale, perro Ahora sí te doblé ¡Ajá, aléjese! ¡Eh! ¡Eh, perro! Espérate que me Se me salió el El hitpot ¡Eh! ¡Ah, wey! A ese wey se espera, wey Hasta parece que me entiende ¡Fuck you, bitch! ¡Uh! Cuando quieras Morro Parece que te voy a romper Tu madre Güey, yo también quiero Yo también quiero Una pinche máscara de lucha Ahora sí con la que tiene ese wey Ok, ya ¿Vamos a empezar? Ok, bien enojado ¿Por qué vienes enojado? ¿Vienes enojado, perro? Bien enojado el wey Mira, está encabronado ¿Estás enojado, papi? Que se enoja a pillar de... ¡Vámonos! ¡Fuera, perro! ¡Fuera, perro! ¿Eh? Que se enoja a pillar de, papu Güey, pinche Gratonazo virtual Este wey no me va a atacar ya, wey Ándale, perro Eh, ándale No te salgas del cuadro No te puedes salir del cuadro Puto, eso es trampa Rafel ¿Qué te estás haciendo trampa? La pinche máquina virtual Esa Que sale el no playing palanes A huevo Echale duro ni al palanes ¿Qué? ¡Hola, perro! Ándale, pinche trainer Ya está muy viejo, señor ¿Eh? ¿No ha visto a Rocky? Yo lo entrené, perro ¿Eh? Te pedo, espérate, güey Te pedo, me lo enseñó como cú Espérate ¡Sá, verga! ¿Eh? ¡No, cuando es perro! No dejes el kamehameha Porque si no iba a ser muy Muy pinche largo Este pobre señor, güey Pinche entrenador como de A ver, pégame, güey Ándale Pégale No se anima, güey Ándale, perro Ya está Pobre vejillo Lo va a matar, güey ¡Abajo, madre, güey! Güey, ya estás muerto, güey Pégame, ándale Miren Una pinche mano acá A lo pinche tau pai pai, perro ¿Eh? ¡Sá! 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 ¿Eh? Una mano, perro ¿Eh? Una manita ¡Cállate, perro! Estoy calando, ¿eh? Estoy calando ¿Eh? ¡Sico! ¿Eh? ¡Sá! ¡Uno! ¡Ah! ¡Sú casado! ¡Pégate! ¡Velga! Ok Me han sembrado ¡Ah, la puta madre! ¡Pedre, ese coach! ¡No mames, güey! ¡Qué miedo que pa' tener este! ¡Pa' tener todos esos pinches años, güey! ¡Está con madre, mi paisano, güey! ¡A ver, espérate! ¿Y dónde? ¿Dónde me acabo de rargar con este güey? ¡Vamos allá, güey! ¡Pinche descanso, güey! ¡No, güey! ¡Ah, qué! ¡Está bueno, pues! ¡Vengame! ¡Mira! ¡Te doy la pinche ventaja, perro! ¡Ya te doy! ¡Puedo me sacar a este güey! ¡Me tiene atrás! ¡Eh! ¡Si me estoy cubriendo! ¡Dale, perro! ¡Blanco y negro! ¡Blanco y negro! ¡Me gusta este pedo! ¡Eh! ¡Fuck you! ¡Verga! ¡Ya maté al coach! ¡Fuck it! ¡Maté al coach, oiga! ¡Ay! ¡Ya lo viviste con tu puta madre! ¡No mames! ¡Y ahora qué, güey! ¡Escoges a tu oponente en el evento! ¡Hugly Joe! ¡Ahí, güey! ¡Carmen! ¡Te amo, güey! ¡Te lo juro, güey! ¡Todo lo que hice, güey! ¡Fue! ¡Fue hermanos, cabrón! ¡Sabe! 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 ¡Mamá! ¡No tiembla, coach! ¡Gracias, mi chico! ¡Vete, tranquilo! ¿No te gustan los actos de amor? Pues a mí sí Bueno Rosa, pues ahora sí mi trainer, yo creo Me tienes confianza, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos contra un Contra un pinche oponente real, nada Este pichirillo Vamos contra el ugly Joe, el feo Joe ¿Ok? Vamos a ver, vamos a madraso ¡Hala, mire, está bien feo este, güey! Pero este, güey, te... ¡Mamá! ¿Cuántas pichas de décadas tienes, güey? Bueno Vamos a ver, vamos a madraso, papu Espérate, me estoy en posición ¿Estás listo? ¡Vamos, perro! Ok, este güey se ve más pinche Lo buscó, ¿eh? Más rápido ¡Tengo miedo, perro! ¡Entre, güey! ¡Eh! Este güey no sabe contra quién se enfrenta, güey Papá Entrenado Por el mismo camisama A 10G de pinche ¡Gravirad, no, perra! ¿Eh? ¡Vale, perro! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Hasta que te salga sangre, cabrón ¿Eh? Ok, este güey no se cubra Abajo es terco, güey ¡Saa! ¡Veja! Espérate, espérate, espérate Ok Estamos acá, estamos acá en el... En el ba y viene Oye, está yendo muy para allá Y no quiero romperme, mi madre ¡Va, cabrón! ¡Ve, perro! Me está aplicándolos ¡Guau! ¡Te está midiendo, perro! ¡A la madre! Ese pinche putazo Entró Directo a mi hocico Y se cubre rápido el güey Para bajar de este cabrón está difícil, eh Se ve que tiene aguante de madre Tenías, Pedro Y Pedro Se llama Pedro, ese güey Porque te decían yo No sé por qué te decían yo Que le decían Pedro Pero el culo ¿Listo? ¡Vamos pues, papá! ¡Mierda, güey! ¡Ya! ¡Eh, perro! ¡Eh, te saqué de otra vez! ¡Ah, a verle, le cae la energía! ¡Ah! ¡Ah, chaburruqué eso! ¡Ya! ¡Vamos a ganarte, perro! ¡Dene! ¡Perga! ¡Buenas noches! Aquí estoy, güey ¡Qué perro! ¡Un abrazo, güey! ¡Ati para allá! ¡Tengo ya! ¡Ok! Tienes que ganar este güey No pasa que no te vaya a ganar, perro Ya te tengo medido Ya sé qué hacer, güey Cubrirme más Seré más culo Como tú ¡Vámonos! ¡De primero! ¡Oh! ¡Pinches reatazos! ¡Que pega atrás! ¡Este puto! ¡Este putito! ¡Este putito! ¡Ja! ¡Esos fueron tres madrasos bien dados, güey! ¡Era para Tirarlo Y una protección, eh! ¡Este perro! ¡Este perro! No lo puedo pegar en el pinche Suelo Para que no se levante ¡Mierda, güey! ¡Se levanta! Y como se levanta Ya vale a madre, güey ¡Fuck! Lo tiene bien madreado, güey Un putazo y cae, güey ¡Vente, güey! Vamos a tomarnos esto serio ¡Serio total! ¡Vente! ¡Me hago bolita! ¡Me hago bolita! Quiere que me la acerque el perro ¡Parece que iba para abajo! ¡Ya me la hace esa! ¡Maldito perro! ¡Uy, güey! ¡Casi me... Casi me rompe mi madre! Cerca, te puede caos Está muy lejos No hay que tener el cuadro No válido Aquí, mira Nuestra zona Eh, puro pinche Japsazo ¡Uy! Ahí me iba a tirar atrás Como siempre le hace el puto Así, güey ¡Exactamente! ¡Esa mamá! ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Vamos a entrar! ¡Parece, pinche pelón! ¡Qué mamá es! ¡Ay, la! Pero ya sé que pedo contigo No pasa nada Estamos listos La próxima vez que grabé Está mal Definitivamente voy a tener agua Es que me hizo mucho daño De repente Me hizo mucho daño Empezó a pegar atrás Y yo la venía cagando Está listo para ti, papu Dices Toda la tensión del capón Ahorita Toda la tensión del capón Ahorita, güey ¿Qué ya? ¿No te vas a parar, güey? Para eso no me gustabas Estás bien, pinche pelón Deja de verlo así ¡Esta madre, pinche viejo! ¡No, madre, perro! ¡Para de aquí, mira! Ahí la saca, ¿sí? ¡Pah! A ver, Rucón ¿Cómo hacer este ejercicio? Yo te pego en cámara lenta acá Entonces no pongas cara de... ¡Ja, ja, ja! Típica cara de... ¡Ya vale, verga! Tranquilo, tranquilo, perro Ya me voy Como quiera Bueno, raza Pues creo que les haya gustado Este... Domingo de Vía ¡A la madre, güey! Vaya, está bastante cansado el juego Pero está muy bueno La experiencia con el... Con el vibe es buenísima Se ve perfecto No te desequilibras para nada Mientras estás parado Y bueno, pues sobre todo Mientras estás moviendo acá Este... No fue un movimiento muy pro, ¿no? De andar dando marmites en el cuarto Pero... Pero en sí Todo es una... Bastante... Bastante buena experiencia No sé si valga la pena Por todo el dinero Que tiene que gastar uno para... Para poder tener algo así Pero... Pero efectivamente La experiencia se la pueden probar En alguna convención o algo así ¡Háganlo! ¿Ves? Muy realista Muy chingona Y sobre todo Pones a trabajar al cuerpo bien cabrón Yo soy Iván Capón No te olvides de dejar tu like ¡Y nos vemos!